No porque una vez tropieza siempre ha de estar en el suelo no más Porque lo tenían con fama de pistolero, ya no podía haber un muerto, todos los mataba el güero En Reinos de Río Bravo ya no se podía pasear, pues las leyes lo culpaban siempre antes de investigar Por ahí dicen que anda peña, ahora quien vendrá a matar Nacemos sin saber nada, la vida todo te enseña Y siempre ha de saber más, el que en aprender se empeña Y los que nunca aprendieron, no le echen la culpa a peña A los 19 años cayó a la cárcel el güero, nadie es monedita de oro Menos si estás prisionero, la mayoría lo aceptaron Como capatas primero Es un hombre muy derecho, centrado en su vida real No lo busques con mentiras, chueco derecho hay que hablar Solo mira con respeto Al que hable con la verdad Los amigos que son de oro en la cárcel son de cobre La vida del prisionero es más triste que ser pobre Desilusión de un amigo Ahí es donde llora el hombre La brasa para que dure, ha de ser de buena leña La amistad pa' que perdure, no más en la gente buena Un saludo a Río Bravo, la tierra del güero Peña La amistad pa' que perdure, no más en la cárcel son de cobre Gracias.